Música Para casajar a papá en su día, el achillentamiento de Villa Guerrero organizó un festejo y homenaje a nuestro primer héroe, nuestro mejor amigo y nuestro más grande ídolo. Poco a poco los papás se fueron congregando en el rodeo, lugar donde se realizaría esta emotiva fiesta. Para dar inicio, el presidente municipal, Tito Maia de la Cruz, dio gracias a todos estos hombres por ser un ejemplo para sus hijos y por sostener a las familias villaguerrerenses. Asimismo, pidió un aplauso por los padres que ya no están con nosotros, pero que se les recuerda con respeto y amor. La banda Soñadores amenizó el festejo con canciones muy emotivas y alegres, donde no hubo quien se resistiera a bailar. Después, los sombreros y gorras quedaron fuera para escuchar la oración del jinete, en la que se pida a Dios la protección de estos intrépidos hombres, sin olvidar la actuación del tradicional barragán, montado por uno de los más valientes jinetes. La música seguía y se dio el inicio con la rifa de herramientas y equipo para el campo, regalos que el achillentamiento entregó como reconocimiento a los festejados. Es algo bonito lo que organizó y por mi parte muchas gracias, que todos los papás se diviertan y felicidad a todos. Un evento que hicimos para todos nosotros, para que la gente estuviera contenta y gracias a Dios fue un gran éxito. Y por fin llegó el momento, de manera impresionante salió el colosal toro y el intrépido jinete sacudiéndose nos mostró su resistencia y valentía al resistirse a caer. Solo los mejores animales y jinetes participaron, lo que hizo de este un excelente espectáculo. Pues que se haga este tipo de eventos con mayor frecuencia, ya que estamos en un aniversario más o festejando el Día del Padre. Eventos como este, desde luego que integran y unen a la familia. Y por supuesto que la unen, todos, chicos y grandes, niños, papás y mamás, bailaron, se emocionaron y hasta rieron a carcajadas con el show de payasos de rodeo, donde el desprecio femenino se hizo presente. Mientras tanto, el presidente recordó a su padre y aprovechó este espacio para felicitarlo. Pues un gran abrazo a mi padre, que Dios me ha permitido tenerlo aún, que lo quiero mucho y que a donde estoy ahorita se lo debo a él. Con los ejemplos que él me ha dado a través de la vida. Y es mi tarea ahora de transmitirlo a mis hijos, a mis nietos y a la sociedad. Este festival gustó a todos los presentes, quienes esperan seguir contando con el alcalde Titomaya en estas y otras actividades más. Y pues felicitaciones para el señor presidente y esperamos que siga siendo así con uno, humilde y buena persona para nosotros. Para TV Urbana Noticias, Daniela Hinojo Zaharado.